Los presagios La belleza y su desencanto A todo nos gobierna El circo a punto y a arquear Y nosotros decaer Pero no hay destén que no podamos embellecer Así que bailen sin razón Ante un mundo irracional Ya que esta cuerda floja Está a punto de quebrar Nuestros pies se sujetan Del vacío de las nubes Y su desencanto Que nunca nos tumbe El circo a punto y a arquear Y nosotros decaer Pero no hay destén que no podamos embellecer Así que bailen sin razón Ante un mundo irracional Ya que esta cuerda floja Está a punto de quebrar No hay destino No hay destino No hay destino Enseñar No hay destino Pero algunos suspiros ganas les dará De querer balancear sus destinos No hay delirio ante voces firmes Ellas resisten entre el ruido Así que bailen sin razón ante un mundo irracional Ya que esta cuerda floja está a punto de quebrar No hay delirio ante voces firmes 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 Gracias 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 Gracias